Si las brochas y los rodillos no vienen con un manual de instrucciones, entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la mejor opción para tu próximo proyecto? Yo soy Sonia Velázquez y en dos minutos te voy a dar las respuestas correctas a esta pregunta. Como puedes ver aquí, los rodillos son ideales para superficies grandes y se pueden conectar a una extensión para un mejor alcance. También existen los mini rodillos, ideales para espacios pequeños donde es difícil llegar. Y hasta son buenos para un masajito en la espalda, ¿eh? Déjame darte un consejo para seleccionar el tamaño adecuado de la cubierta del rodillo. La mayoría de las superficies son planas o un poco texturizadas, por lo que una cubierta con pelo corto de un cuarto de pulgada o de tres octavas de pulgada sería la mejor opción para resaltar el acabado. Las cubiertas de pelo largo de media pulgada o más son ideales para aplicar capas de pintura más gruesas. También recomiendo un pelo largo cuando la superficie que vas a pintar es porosa, como la mampostería, texturizada como el estuco o para un techo punteado. De igual forma son ideales cuando la superficie tiene muchos huecos, como los ladrillos o bloques. ¿Por qué? Porque el pelo largo tiene más pintura, entonces se esparce de manera más pareja y puede penetrar mejor este tipo de superficies. Y ahora vamos con las brochas. Veamos el video. Las brochas se utilizan para trabajos más detallados como las orillas y esquinas, y por supuesto para las molduras. Una brocha de alta calidad asegura un mejor acabado con menos esfuerzo porque absorbe más pintura y se aplica de manera más pareja. Las brochas vienen en una variedad de tamaños, formas y tipos de cerdas. Las cerdas en estas brochas parecen iguales, pero cada una está diseñada para una pintura o proyecto específico. Una brocha de nylon, poliéster o una combinación de ambas funciona bien con pintura a base de látex. Para la pintura, base y aceite, es mejor usar las que combinan el nylon y el poliéster. También se recomiendan las brochas de cerdas naturales para aplicar pintura a base de aceite y otros acabados a base de aceite como barnices, laca o poliuretano. Las brochas de 2 pulgadas o 2 y media pulgadas son excelentes para pintar molduras. Las brochas con cerdas en ángulo hacen que sea más fácil pintar las molduras y te dan un acabado nítido y recto para las orillas y esquinas. Por otro lado, las cerdas parejas son las mejores para aplicar pintura en una superficie grande y plana. Entonces, como te habrás dado cuenta, seleccionar la brocha y el rodillo correcto sí hace una gran diferencia. Y si todavía tienes preguntas, puedes ir a tu tienda Sharon Williams y los expertos allí te pueden decir todo lo que tienes que saber acerca de brochas y rodillos. ¡Y pintura! ¡No se te vaya a olvidar la pintura!